Son las 7 y 19 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5 Bueno, pues me escriben que sí que he pedido disculpas anoche de cabada Lo que pasa es que como ustedes saben, yo no veo noticias De Repulso, no veo S.I.N. Y los invito a ustedes a que hagan lo mismo Yo no veo noticias, me da su tiempo No, yo tengo años Las noticias son pérdidas de tiempo Yo no veo noticias Yo hace más de 7 años que dejé de ver noticieros Sobre todo después de que Alicia y Cabal entraron en una competencia A cual enseñaba más muerto O sea Entre Alicia Ortega y Cabal Hubo un momento en que tú podías ponerle un cote a la televisión Para cuando la sangre Entonces yo dejé de ver Eso es lo que tú te ibas a acostar En siendo muerto que aquí pasara todo lo pasaban por televisión Y no tenían reparo O sea, de presente el muerto con el montón O afuera, la vaina, se volvió una cosa Y yo dije, yo no puedo ver esto Yo me acostaba y tenía pesadilla Entonces hace como 7 años tomé la decisión de dejar de ver noticieros Pero después parece que ellos reestructuraron su forma de presentar el contenido violento Y parece que al pedido de la misma audiencia Se han mostrado más sensibles Y dejaron el amarillismo sangriento a un lado Y parece que ya no me están dando muertos Tienen una hora en la que lo presentan Pero que yo no veo noticias de República Dominicana Para que quede claro A menos que esté pasando un hecho muy relevante en el momento Exacto Yo, por ejemplo, que no he visto noticias hoy Yo te puedo decir dos cosas que han pasado sin ver noticias Mataron a uno en Gualey Y atracaron a otro en los minas No, sencillo A una señora la mataron en Villahuana Exacto En medio de un atraco ya Y esa es la zona de noticias Míralo ahí Sin ver noticias Unite una Unite una Lo juro por Dios Tú puedes abrir ahora mismo Vamos a escuchar la respuesta del señor Cabada Su disculpa Al técnico que llamó Al animal Al animal Del teleprompter O pero ven acá Vamos a ir No oigo nada No, no, no No se oye Vamos a ver si logramos que esto se oiga Porque parece que el animal que lo grabó Porque es un animal Yo espero que no haya sido mi amigo Peguero Que lo haya grabado Estamos llamando con más animal Si tú quieres tú lo subes O si no te vas para tu casa O si no te vas para tu casa Sube la vaina bien O si no te vas para tu casa Animal Por eso al joven Me cantiqué de manera inapropiada A mí Viejos productores Me aconsejaron una vez Cuando empezaba en este video Que en televisión No se rectificaba el error Pero en este caso No se trata de Rectificar un error Técnico Aunque estuviera en el subyacente Si fuera Por eso tendría Tendría Todos los días Que disculparme Con escenas de errores Que teníamos En nuestra producción Por visibles razones Pero entre ellas Por la falta De preparación Y superación profesional De nuestro equipo Lo que pretendo enmendar Esta noche Fue una ofensa De isla Desproporcionada Ofrezco entonces Mis excusas Al joven Del teleprompter Y al resto De las personas Que se vieron lastimadas Con el exabrupto Del pasado Dicho esto Paso a Decir algo más Ahí se acabó Entonces vámonos En lo que yo encuentro El video Vámonos completo Vámonos con las que Las vainas que tú dijiste Y que luego te arrepentiste Encojonado ¿Qué fue eso Que tú dijiste Encojonado Y te arrepentiste? Yo soy muy bochera Me pasa muy seguido Que doy un buen boche Y después me quedo Adrián Yo hace mucho tiempo Le di un boche A una secretaria Que trabajaba aquí Que yo soy un hombre De arranques Si yo también Y realmente Ya no tenía la culpa Pero fue La única Imagínate La única Y cargó Con la ira Del momento Pero ella después Las debidas disculpas Entendiendo el contexto De todo lo que pasó Como dice Adriana Muchas veces The context Matter Si El contexto Importa Vamos a hablar Aquí a Adriana Para la mañana de eso Vámonos Buenos días Hola Buenos días Buenos días Bueno mire Me acabo de pasar Hace como 15 minutos Estoy llegando A El trabajo Entonces Hay un señor Parqueado En la calle Y está ocupando Dos parqueos Precisamente Y le digo Señor Estaba ocupando Dos parqueos Se tiene que mover Ay pero el señor Pensó que era un boche Y se puso sensible Y yo dije No 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 Esta no es la forma La gente está muy sensible En la mañana La gente sale con 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 Como si Sale 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 Salen sensibles Y buenos días 725 Quédate con mi cuenta No me pague nada Saros Yo no cojo nada Ah no Pero si se van Si se van A desabogar Tú sabes que yo tengo Un boche muy clásico Y es cuando la gente Se me mete Alante de la fila Yo no Nunca O sea Tú estás seguro Que tú nunca Te me vas a meter Alante en una fila Y yo estaba En la cafetería Del aeropuerto Y llega un muchacho Delidosa No me sé su nombre Solamente sé que trabaja ella Y se mete Alante Y yo La próxima vez Que tú vayas A hablar de corrupción Acuérdate Y que no se te olvide Que tú quieres Meterte alante de mí Pero yo tengo tiempo aquí Ok El canadito Se me quedó mirando Como Plink Plink Yo nada más Me puse aquí Marita Tú sabes Que un día Yo Lo que yo detesto Es que la gente Venga a darme Consejo Y a decirme Cómo hace mi trabajo Y yo Ahí sí es verdad Que yo no le cojo Esa vuelta a nadie Una persona En medio de En una actividad Conoció De mala manera Mis actitudes Frente a ese tipo De acciones Y bueno Me saluda Pero me saluda Con cuidado Yo no acepto Que tú me vayas A ver Yo le he pedido Consejo A usted Yo no sé Cómo que andan La gente por el mundo Recetando consejos Sin que se lo pidan A mí no me aconseje Yo le he pedido Consejo a usted Yo te voy a dar Un consejo A ti Alberto Váyase con su consejo Para el diablo No te pido consejo Y así como lo digo He pedido consejo A usted Ayer yo Es muy difícil En mí Que yo me quille En verdad Pero ayer Yo me di una encojona Con Chanel A Jesús Óyeme a mí Vuelvete a hacer pipí Otra vez afuera del periódico Es la semilla Para que tú veas Y le di un fundazo ¡Po! A Jesús Y después fui Ay hombre Mira Yo sé Que tal vez Estaba desesperada A mí me pasa a veces Vámonos Ya encontré el video De Roberto Canana Vamos a escucharlo Ahora Ahorita En un ratito Diablo Buenos días Hola Buenos días ¿Cómo están muchachos? Estamos bien Dale Uber ¿Cómo estás Adriana? Hola mi amor Dale papá No todo tranquilo Por aquí Mira Conchole El mío El mío pasó Fue con mi esposa Fue hace ya Como un año Aproximadamente Más o menos Albert Yo le dije Coño Fue fea la palabra Que le dije Fue un lío Que se armó En mi casa Por algo De una Con las niñas mías Y yo le dije Maldita bipolar A la esposa mía No joda Día bipolar Ella de verdad No 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 Lo que pasa Yo lo que pasa Mi esposa Tuvo una Mi esposa Se le murió Su mamá Recientemente Bueno Hace como Dos años Y su papá También se le había muerto Allá anteriormente Pero previo a eso Como Cinco años Antes O Cuatro años Anterior Ella tiene una hermanita Pequeña Yo no sé Si tu te acuerdas Que yo hablé de eso Hace mucho Del programa Que una niña Hermanita de ella De 11 años Se ahorcó Ahí en Bronx Entonces me imagino Que todas esas cosas Arrastrando Y a veces Tu sabes A veces las personas Tenemos eso Como Dando vuelta en la cabeza Y Calmo ese lío Y yo El momento del calor Y la boca Y le dije Así Pero después Yo dije Diablo Coño Me arrepentí Y toda la vaina Le pedí disculpas Y le pedí disculpas Incluso Hasta Incluso Hasta fuimos A una agencia De terapia De pareja Sí Allá todos Lo resuelven Con terapia Y patilla Terapia Y patilla No, no La terapista Dijo Oh Nada más Es contigo Que con la esposa Mía Porque como La esposa Mía le había contado Las cosas Que había pasado Le dijo Contigo Es que tenemos Que trabajar Tú sabes No le daban patilla Porque los psiquiatras Solo que le daban patilla Ya todos lo resuelven Con un patillerío Gracias papá Pero nada Cuídate Lo escucho muchachos Un abrazo Al animal Del telepronter Ese animal Ese animal Tú quieres Tú lo pones O te va Para tu casa O te va Para tu casa Animal Buenos días Buenos días Animal Buenos días Diga animal Mira yo metí la pata A talos Allá Yo estudiaba En La Habana Medicina Y en una facultad Y nos transfirieron A otra Entonces cuando terminó El semestre Necesitaban darnos Un papel Para tu poder Viajar para acá O sea Ya terminó El semestre Y tú No debes materia Y la facultad Te da un papel La que estaba Por dar ese papel Estaba de idiota Que no Que falta la nota De psicología Psicología Tenía un mes Que había Que habíamos terminado Yo le dije a la señora Con todo el pique Del mundo mío Ustedes lo que son Uno incompetente O sea No fue una Una palabrota Pero sí Le dicen incompetente En el fragor Ya Era la vice decana Ay No Era la vice decana De la facultad O sea Yo no sabía Donde Ella me dijo Usted sabe ¿Usted sabe quién soy? Yo le digo No Yo soy la vice decana De la facultad Bueno Yo la odié Toda su Yo tuve pesadilla Con la señora Porque O sea Decirle en su cara Que usted Es una incompetente Pero yo tenía Mi razón Porque Esa mujer No tenía Que estar En esa vaina Y fue algo Muy muy desagradable Pero Al final Yo le pedí Disculpas Le dice Que no Que uno En su desesperación Puede irse para su país Después de uno Un año O sea Guayando la yuca En Cuba Tú supiste ¿Verdad? Y que Nada Pero nada Al final Todo bien Pero fue un momento Muy muy desagradable Sí Gracias papá Son las 7.31 minutos Ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Vamos a Publicidad Y volvemos con ustedes Animales Luego de la pausa Ojo Andamos buscando Andamos buscando Una foto del animal Queremos ver al animal ¿Quién se anima? A ver ¿Quién será el que se va a animar A publicar La foto Del animal Digo si usted quiere Si no se va para su casa Exactamente Ya venimos Salimos la mañana Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud